¡Buenas! Esto es La Historia y su Música en su sección Lindo's Datos. Hoy vamos a hablar de una historia de venganzas hitchcockianas que se desencadenaron tras la Patagonia Rebelde. Si bien el primer gobierno democrático de nuestra historia, el de Yrigoyen, intentó ciertos avances en los derechos de los trabajadores, también tuvo tres manchas imborrables de sangre. La Semana Trágica, la Forestal y la Patagonia Rebelde. Hoy vamos a hablar de esta última, la Patagonia Rebelde, que bien podría ser una marca de trekking ABC1, pero no. Es el nombre que se le da a una huelga de trabajadores rurales que terminó de la peor manera, con un genocidio. Hay una película súper conocida que escribió el queridísimo Osvaldo Bayer y dirigida por Héctor Olivera, que muestra las condiciones de vida horribles que tenían los trabajadores, su huelga y la posterior feroz represión encabezada por Héctor Benigno Varela, que dejó un saldo de 1.500 obreros fusilados. ¡Much! Sí, una barbaridad. En venganza por el alud de fusilamientos, el anarquista Kurt Wilken se la juró a Varela y le hizo un atentado tirando una bomba. Los anarquistas tenían la filosofía de la acción directa. No buscar solución en el Estado, ante el conflicto no denunciar en ningún lado. Resolver las cosas uno mismo, eso lo propone el anarquismo. Huelga ante la explotación, violencia contra el represor, justicia propia ante la ausencia del Estado. Justicia propia ante la ausencia del Estado. Pero Wilken justo antes de que explote la bomba vio que una nena se acercaba a la zona y fue a protegerla. Ahí se retrasó y cayó preso. Del otro lado de la vida y de la historia se encontraba la Liga Patriótica, que era una policía paraestatal, antiizquierdista, antisemita, racista, antisindical, que tenía por miembros a la oligarquía más rancia y que le disfrutaba mucho de salir a darle palo a los obreros y a los judíos. De hecho, durante la semana trágica perpetuaron el máximo ataque que haya existido en América hacia la población judía. Lindo un dato. Un miembro de esta nefasta Liga Patriótica se hizo pasar por guardia cárcel, entró a la prisión donde estaba Kurt Wilkens y lo asesinó para vengar a Varela. Este ser se llamaba Jorge Ernesto Pérez Millán Temperley. ¡Aguan ya, amigo! Con dos apellidos ya entrabas en el club. Como era de una familia con guita, en vez de meterlo preso lo mandaron al hospital psiquiátrico de las Mercedes, que ahora se llama Borda. Lindo un dato. Y ahí aparece en escena otro anarquista, Germán Vladimirovich, que para vengar a su compañero finge demencia con el objetivo de infiltrarse en el psiquiátrico donde estaba Millán Temperley y asesinarlo. Su plan maquiavélico chocó con un problema, que lo destinaron a un pabellón distinto al que estaba el miembro de la Liga Patriótica. El anarquista consiguió acercarse a un interno yugoslavo que tenía acceso a todos los pabellones y le fue contando de a poco toda la historia de la Patagonia rebelde y de cómo Pérez Millán Temperley había asesinado a Kurt Wilkens. Al parecer, Germán Vladimirovich contó demasiado bien la historia, porque el interno yugoslavo decidió tomar venganza por él. Entró a la habitación de Millán Temperley y antes de dispararle le dijo Esto te lo manda Wilkens. Un día seré honesto, un día seré libre, un día te daré lo que mereces, como Wilkens hizo una vez, como Wilkens hizo una vez. Luego de esta antojadiza versión de la canción de Fan People, les recuerdo que si les gusta este proyecto, por favor, entren al historysumusica.com.ar y elijan entre una suscripción mensual, que es lo que más nos sirve para poder continuar y planificar, o un aporte único que también nos sirve mucho. Si no pueden, el país está complicado, la cuestión financiera es muy jodida, también nos ayuda un montón, que se suscriban, que pongan me gusta, que comenten, que compartan, eso. Toda ayuda es bienvenida y realmente es fundamental para que podamos continuar con este proyecto. Así que muchísimas gracias, nos vemos la próxima. ¡Chau!